¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no te atreves a vivir tus sueños, cortarle las alas? ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas, no vaya a ser que me pierdas No vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos Y que los dos nos quedemos con las ganas ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas No vaya a ser la de malas y no volvamos a vernos Y que los dos nos quedemos con las ganas ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche? Dame tan solo otra oportunidad Es difícil de aceptar Que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad Lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto Pero ¿qué puedo hacer ya? Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida Ese puedo ser yo Música Dame tan solo otra oportunidad Es difícil de aceptar Que te diga no te quiero Que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad Lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto Pero ¿qué puedo hacer ya? Si en el corazón Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida El amor de tu vida Ese puedo ser yo Música 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 Ha crecido la flor Que plantamos los dos Cuando niños Música Ha crecido también El amor que sentí Cuando nos conocimos Música Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz Porque te amo Música No me mires así Porque yo soy así Acéptame vida mía Música Amiga mía Escúchame Eres mi gran pasión Amiga mía En mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía Escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Música Música Cuando no estás aquí Yo me siento infeliz Me siento solo Música Si no tengo tu amor Sufro mucho por Dios Tú me haces falta Música Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz Porque te amo Música Música No me mires así Porque yo soy así Acéptame vida mía Música Escúchame Escúchame Eres mi gran pasión Amiga mía En mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía Escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Música 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 Estos eran Estos eran Los amigos Que venían Los amigos Música 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 Que por no venirse de Oquis Robaron Juan a Sevilla Música Música Ellos traían Dos caballos Un oscuro Un oscuro Y un jodero Música Música En los oscuros Cargan ropa Y en el jodero El dinero Música También traían Maquinaria Y muy buenas Música 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 Para desclamar los rines Y hacer los cambios de día Música Música Y le dice a José No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Música Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color Música Música He robado Trenes grandes Y maquinas de vapor Música 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 El santo niñito Y agarraron A José El santo niñito Música 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 En la esquina del mercado lo ataron y se les fue. Sería por sus oraciones que su madre le rezaba. Sería por su buena suerte que a José no le tocaba. En las cumbres de un verde mesquite, tristemente cantaba un cierre. Y decía en sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono. ¡Un grito contra el rey! ¡Un grito contra el rey! ¡Un grito contra el rey! Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. ¡Un grito contra el rey! Aunque sea tu querer mi castigo, yo de plano me mande a la tunda. ¡Un grito contra el rey! 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 Música Un día 28 de enero, como me quiere esa fecha, a don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta, van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta. Música Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, un compañero le dijo, no sigue una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, que son las detrayetas. Música Música Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas armas certeras, la vida le ha arrebatado. Música 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 Cuando corrió el tartanero, ya muy tarde se oyó un tiro. Música El 29 de enero, hirieron a Casimiro, Música Música En Rancho Nuevo señores, donde los hechos pasaron, Música Música Recordando una carrera, dos pistolas dispararon, muy mal herido Fernández, del suelo lo levantaron, Música Se lo llevaron cargando al carro con mucho afán, Música Música Ahí lo iba acompañando, su esposa y un capitán, Música Decía el doctor Agustín, este hombre es de mucha ley, Música Música Si no quieren verle el fin, llévenselo a Monterrey, Música Casi miro en el camino, un trago de agua pedía, Música Música Adiós todos mis hermanos, adiós mi madre querida, Les encargo el tartanero, si llego a perder la vida Música Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán, Música Música Pues le ganó el tartanero, a ese famoso alazán, Música Música Dos coronas a mi madre, alcanza voy a dejar, Música 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 Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejé estas flores, las coronas para ti Recordando en un momento que tú me arrullaste aquí Madrecita si me estudias, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejé estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me estudias, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Madrecita si me estudias, dos coronas para ti Que bonita es la vida, que bonita Hay que beberse hasta la última gotita Que me preocupa lo bebido y lo vivido Si lo bailado, eso nadie me lo quita Voces de amores, como pocos en el mundo Pincen las nubes y caí en lo más profundo Pero si soy un cofre lleno de defectos Que tire piedras, quien de veras sea perfecto Que me presuma quien no ha cometido errores Que no ha caído tropezando con amores Nada más que mis pecados reconozco No soy falsante como muchos que conozco Al cabo que la vida solo es una Si ya vivir para mí es una fortuna Si no es eterno ni ese sol que nos alumbra Quiera no, no, allá nos vemos en la tumba Que me presuma quien no ha cometido errores Quien no ha caído tropezando con amores Nada más que mis pecados reconozco No soy falsante como muchos que conozco Al cabo que la vida solo es una Si ya vivir para mí es una fortuna Si no es eterno ni ese sol que nos alumbra Quiera no, no, allá nos vemos en la tumba Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, que lo diría que volvería a verte Solo que ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien lloras como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien lloras como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ay, para ti tantos besos con el alma Ay, lo que nunca tuviste y te hace falta Ay, la palabra de un hombre que te ama Hoy, en detalles te ofrezco, no una cama Yo te comprendo Tú tienes mil razones De dudar de los hombres Ni quieres más errores Yo te comprendo Porque a mí me han herido como a ti Yo te comprendo Y sé lo que te hirieron Y por eso tienes miedo Que yo no sea sincero Yo te comprendo Te pido Dame una oportunidad Yo te comprendo Tú tienes mil razones De dudar de dudar de los hombres Ni quieres más errores Yo te comprendo Porque a mí me han herido como a ti Porque a mí me han herido como a ti Yo te comprendo Y sé lo que te hirieron Y por eso tienes miedo Que yo no sea sincero Yo te comprendo Te pido Te pido Dan la oportunidad Y para mí me han herido como a ti Pero yo no sea sincero Solo necesito Que yo no sea sincero Y hay una oportunidad No sé cómo lo haré, pero te borraré de mi pensamiento Aunque se me despedace el alma, aunque tenga que llorar mil noches Pero de mi mente sí, borraré tu nombre, borraré tu nombre Porque duele tanto, recordar momentos bellos que provocan llanto Aquellas noches ardientes, cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel, lastima recordarlas Aceptaré muy tranquilo, que te perdí ya ni modo Y aunque muera de ti, cese el corazón, voy a olvidarte del todo No sé cómo lo haré Pero te borraré de mi pensamiento Aunque se me despedace el alma, aunque tenga que llorar mil noches Pero de mi mente sí, borraré tu nombre, borraré tu nombre Porque duele tanto, recordar momentos bellos que provocan llanto Aquellas noches ardientes, cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel, lastima recordarlas Aceptaré muy tranquilo, que te perdí ya ni modo Y aunque muera de ti, cese el corazón, voy a olvidarte del todo Música Ha crecido la flor que plantamos los dos cuando niños Ha crecido también, el amor que sentí, cuando nos conocimos Cuando estoy junto a ti, yo me siento feliz porque te amo No me mires así, porque yo soy así, acéptame vida mía Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Música Cuando no estás aquí, yo me siento infeliz, me siento solo Si no tengo tu amor, sufro mucho por Dios Tú me haces falta Cuando estoy junto a ti, yo me siento feliz porque te amo No me mires así, porque yo soy así, acéptame vida mía Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Bailotea, bailotea, esa chica mira como se menea Bailotea, bailotea, gira, gira el cuerpo como se menea El ritmo a ti, te gusta bailarlo No importa que no tengas pareja El grupo está tocando una cumbia Para que todos sigan bailando Todos a bailarlo, todos a gozarlo El ritmo caliente que tiene esta rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro Da la media vuelta sin perder el montoneo Bailotea, bailotea, esa chica mira como se menea Bailotea, 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 gira, gira el cuerpo como se menea De ritmo a ti, tu cuerpo vibrando Sintiendo con sabor esta cumbia Tú tienes que seguirla bailando Moviéndote con rica cadencia Todos a bailarlo, todos a gozarlo El ritmo caliente que tiene esta rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro Da la media vuelta sin perder el montoneo Bailotea, bailotea, esa chica mira como se menea Bailotea, 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 gira, gira el cuerpo como se menea De ritmo está tu cuerpo vibrando Sintiendo con sabor esta cumbia Tú tienes que seguirla bailando Moviéndote con rica cadencia Todos a bailarlo, todos a gozarlo El ritmo caliente que tiene esta rica cumbia Baila para un lado, luego para el otro Da la media vuelta sin perder el montoneo Música 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 Y dice que tú me amas ¿Qué serías si no me quisieras? Apenas me das la espalda Y le sonrías a cualquiera ¡Qué gran mentira de pata! Dejarte entrar por mi puerta Y dice que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla Mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor Prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar Sufriendo mi corazón Y dice que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla Mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor Yo por mi parte mejor Acá estamos Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron A dónde está mamá Mi modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia No estuve que inventa ¿Qué crees que hice? ¿Qué crees que hice? Que no estén Que no estén Y los lleve al panteón Vieron a tumba falsa Donde grave tu nombre Aún le llevan colores A la que lo dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todito lo recuerdo De aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué crees que le diga? ¿Qué modo que reviva A la que se murió? El más pequeño Ayer vino Tuputu Y preguntó por ti Miren que la besaba Y me llene de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Tu dicho lo recuerdo De aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le viva? ¿Qué quieres que le viva a la que se murió? No me preguntes qué pasa conmigo si me ves llorando. Si vieras que te diste, que paso las noches y los días sin ella. Yo sé que te duele mirar mi derrota, no entiendo a cada momento. La busco y la llamo, pues no hago otra cosa. Hermano, ten calma y no aumentes tu pena y tristeza. Yo sé que has perdido en el juego, pues pues que es su presa. Despoca de tu alma, por Dios, ese absurdo recuerdo. No seas tan cobarde, porque no comprendes y le mires al cielo. Que te dé fuerza y valor para echar adelante. Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme. Yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil. Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse. Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche. Mira. Mira qué necio que has vuelto, ya nunca no te destroces. Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo Que el tiempo cura las heridas y los sufrimientos A ver San José, California, México, Centro, Sudamérica Un rito bonito, todos juntos, gritos ¡Echo! Eso Mejor, mejor pídele al chico Que te dé fuerza y valor para echar adelante A no tenerla a mi lado No puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira que necio te ha vuelto, ya no, ya no te destrocé Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Tan bonita que se miran Con el pelo suelto Quien la ve que no suspirá Quien la ve que no suspirá Yo se los apuesto Tienes que vivir contigo Tienes que vivir contigo Si alguien quiere ser bebé Tienes que ser mi enemigo Tan bonita que se miran Con el pelo suelto Quien la ve que no suspirá Yo se los apuesto Tan bonita que se miran Con el pelo suelto Quien la ve que no suspirá Yo se los apuesto Quien la ve tanto caminar La vereda y ese camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo cantiré Con ella al salir de mí Y con su pelo suelto miré Como lo metí a la brisa Con el viento me enojé Y ella se moría de risa Tan bonita que se miran Con el pelo suelto Quien la ve que no suspirá Yo se los apuesto Tan bonita que se miran Con el pelo suelto Quien la ve que no suspirá Yo se los apuesto Ella me pidió un favor Dos listones le comprara Fueran de cualquier color Solo dos necesitaban Dos listones le compré Pa' que su pelo amarrara Ella pregunta por qué Solo dos necesitaban Y el tercero le amarré Pa' que ella no me soltara Tan bonita que se miran Con el pelo suelto Quien la ve que no suspirá Yo se los apuesto Tan bonita que se miran Con el pelo suelto Quien la ve que no suspirá Yo se los apuesto ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que crucé de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido El que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Yo estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la caula sea de oro No dejan de servicio Escucha mi hijo Te gustaría que regresáramos a mí ¿Qué te preocupes, padre? No me voy a volver a México No voy, padre Sus hijos no hablan contigo Otro idioma han aprendido Y he olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi codón De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a las calles Pues tengo miedo que me hallen Y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero? Yo estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la caula sea de oro No dejan de servicio Y aunque la caula sea de oro Si me vas a dejar No vayas a volver Porque te voy a hacer Desde el cual no fuera Te voy a demostrar Que yo me sé dejar Aunque te sé querer De una misma manera Si me vas a dejar Procuras olvidar Procuras olvidar En nuestra intimidad Tu disco lo vivido Volvas a comprobar Que no van a igualar Mi forma de querer Y darte mi cariño Y me vas a dejar Y me vas a dejar Y me vas a dejar Y nada más no ser así ¿Por qué? ¿Por qué eres guía? ¿Por qué quieres marichar? Y eso no me gusta Que algo me amenace ¿Por qué eres guía? Cuando digas adiós Yo no te deteneré Yo no te deteneré Sin cosas del amor No le he rogado a nadie Volvas a comprender Que yo te sé querer Pero si tú te marchas También sabré olvidar Si me vas a dejar Pues que siempre me sé No me gusta agarrar Amores que se van Y luego se arrepienten Y me vas a dejar Y nada más no ser así Porque hoy te decías Que me quieres marichar Y tú no me gusta Que algo me amenace Que bien a mí es De cuerpo a cuerpo, de boca a boca, de beso a beso Yo te daré todo mi tiempo y ya verás junto con él tus sentimientos De pie a pie, de noche a día, te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo y ya verás que sin poder compré texto Me regalo contigo, para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo, porque solo contigo yo me siento feliz Tu belleza y tejido, son dos cosas tan lindas que me hacen rendir Te daré todo mi tiempo y ya verás que sin poder compré texto Hoy es tu pena mía, de noche a día, te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo y ya verás que sin poder compré texto Me regalo contigo, para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo, porque solo contigo yo me siento feliz Tu belleza y tejido, son dos cosas tan lindas que me hacen rendir Tu belleza y tejido, son dos cosas tan lindas que me hacen rendir Amigo cantinero, llene otra vez mi copa Porque sé que mi vida en mí no va a acabar Porque siendo muy hombre, sé que voy a llorar Amigo cantinero, llene otra vez mi copa Porque sé que mi vida en mí no va a acabar Por culpa de una ingrata, que burló mi cariño Que cambió mi destino, para hundirme en el mal Por culpa de una ingrata, que burló mi cariño Que cambió mi destino, para hundirme en el mal Amigo cantinero Amigo cantinero, yo no sé que ha pasado Solo sé que a su lado, yo siempre fui ilegal Amigo cantinero, llene otra vez mi copa Porque sé que mi vida en mí no va a acabar Por culpa de una ingrata, que burló mi cariño Que cambió mi destino, para hundirme en el mal Por culpa de una ingrata, que burló mi cariño Que cambió mi destino, para hundirme en el mal Amigo cantinero, yo no sé que ha pasado Oria 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!